5 jugos para el cansancio y agotamiento Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Laura Medina y les doy un gran saludo de mi parte. Hoy les traigo la perfecta solución para la fatiga, el cansancio, el agotamiento y la falta de fuerzas en general. Se trata de 5 jugos diferentes que prometen generar en tu cuerpo una buena descarga de energía para que continúes con tus actividades diarias con total normalidad. Jugo de tamarindo Una de las frutas que más energía aporta al cuerpo es el tamarindo. Su sabor ácido y sus grandes contenidos de vitamina C, aminoácidos y algunos minerales importantes hacen de este jugo uno de los mejores si de generar energía se trata. Es importante que para su preparación se pueda licuar junto con sus semillas y luego colarlo o se puede primero hervir la fruta con poca agua hasta que desprenda sola la semilla. Jugo de calabaza y aguacate Aunque son dos productos un poco pesados, sus contenidos de ácidos grasos, grasas naturales y antioxidantes proporcionan una buena energización de los músculos y también del sistema nervioso. Es por esta razón que el jugo de calabaza y aguacate lo utilizan los deportistas para lograr tener una buena salud y un buen aumento de la masa muscular y la energía cuando hacen sus deportes y ejercicios. Jugo de piña La piña es una fruta que cuando se consume proporciona una buena cantidad de energía en el cuerpo, pero es cuando se toma su jugo que realmente podemos tener resultados magníficos. El jugo de piña está reconocido por aportar una tremenda carga de energía por todo el cuerpo, manteniendo la salud cardíaca y respiratoria, el desempeño físico muscular y los procesos cognitivos. Jugo de arándanos y naranja Estas son dos frutas que proporcionan una tremenda cantidad de vitamina C al cuerpo, vitamina que se utiliza para regresar electrolitos que se pierden con el cansancio y agotamiento. Este jugo lo puedes preparar fácil, licuando un puñado de arándanos en un vaso de jugo de naranja. Te ayudará a reponer las energías perdidas y aumentar tu resistencia para que al próximo día te encuentres aún más fuerte de lo que ya eres. Té verde Este es un té reconocido por eliminar del cuerpo la sensación de cansancio y la falta de fuerzas. Genera una buena dosis de energía que sin dudas te mantendrá nuevamente fortalecido, revitalizado y con ganas de volver a intentar las cosas al día siguiente. También es reconocido por su efecto relajante del cuerpo, un efecto buscado cuando las personas se encuentran bajo un tremendo agotamiento. ¿Cuándo es recomendado tomar estas bebidas? Estos jugos proporcionarán energía y prometerán quitar la fatiga y el cansancio de tu cuerpo, de eso no hay duda, pero para lograrlo y conseguir la mayor cantidad de energía, debes beberlos durante la tarde o las noches, o también antes de comenzar alguna actividad física que mantenga tu cuerpo cansado. De estas maneras, restablecerás las energías perdidas y evitarás que el cansancio se haga parte de tu cuerpo. Otras medidas para tomar en cuenta Además de utilizar estos jugos, podemos tener en cuenta algunas otras opciones para evitar el agotamiento y el estrés que éste nos genera, Como por ejemplo, mantener durante el día una muy buena actitud, realizar los calentamientos antes de comenzar una actividad física y siempre estar relajados ante las adversidades. También es necesario reducir el consumo de grasas y la ingesta cotidiana de alcohol y cigarrillos. Implicaciones Con estas bebidas eliminas la fatiga, haciendo un incremento de la energía en tu cuerpo, llenando el vacío que deja el cansancio con la energía que proporcionan estos jugos, pero esto no debe ser visto como un remedio único para eliminar el agotamiento físico y mental, es más bien una ayuda para tu cuerpo, al igual que lo pueden ser algunas de las otras recomendaciones que te di anteriormente. Si generas estos cambios sanos y aún así, sigues teniendo un agotamiento constante, es probable que se trate de algún otro problema más grave, por lo que te recomiendo mejor asistir directamente con un médico para descartar una posible anemia u otro mal. Y ahora que ya conoces sobre estos 5 jugos para el cansancio y agotamiento, Te invito a que dejes tus comentarios, dudas o preguntas en la caja de comentarios debajo del video. Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal dándole clic al botón rojo de la izquierda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!